¿Tienes el problema de reporte de email? No te preocupes, en este video te voy a enseñar a solucionarlo con unos sencillos pasos. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es entrar en el apartado de configuración de nuestro dispositivo y aquí mismo lo que vamos a hacer es entrar a tarjetas SIM y redes móviles. Una vez hecho eso, simplemente lo que vamos a hacer es darle en Telcel. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar lo que aquí abajo vamos a activar lo que dice realizar llamadas usando Wi-Fi. Lo activamos, lo vas a tener desactivado. Usar Volte también lo activamos. Aquí donde dice tipo de red preferida, seleccionamos la más alta. En este caso, si tienes la 4G como yo, pues simplemente la seleccionamos. Ahora nos vamos a nombres de punto de acceso, damos agregar APN nuevo y le vamos a dar un nombre. En este caso, le puedes dar el nombre que tú quieras. En este caso, yo le voy a poner prueba. Simplemente así, tú le seleccionas el nombre que tú quieras. Y el APN es el APN de la compañía que estás utilizando. Si tú estás utilizando Telcel, Indianti y cualquiera de esas, pues simplemente pones el prefijo de lo que estés utilizando. En este caso es Telcel. Es la de internet y Telcel.com. Y esto es importante para que se haga el proceso de manera correcta. Simplemente le damos así, aceptar correctamente. Ahora sí, le damos en más y le damos en guardar. Una vez hecho eso, simplemente damos hacia atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente en el apartado de nuestro teléfono. Pero antes, no olvides suscribirte a este bonito canal. Y darle like, compartirlo, dejar un comentario ya que me apoyas para seguir creciendo en el canal. Pues bueno, sin más preámbulo, continuamos. Aquí yo ya tengo una aplicación que van a necesitar. La cual les voy a dejar acá abajo en la descripción. Y bueno, ahora entramos a la aplicación. Ahora, una vez dentro de esta interfaz, simplemente le damos script donde dice Free Point Unlock. Perdón, en inglés no es muy bueno. Simplemente le damos en desbloquear ahora. Le damos aquí, entrar directamente a Chrome o cualquier navegador que estés utilizando. Pues bueno, aquí mismo lo que vamos a hacer es poner nuestro email. Lo que ya tendríamos que tener guardado. Simplemente seleccionando en nuestro celular el asterisco gato06gato te va a dar tu email. En este caso yo ya lo tengo, simplemente lo pego. Y aquí vamos a poner un correo. Esto es importante para que te llegue aquí en lo del desbloqueo. Así que vamos a poner, en este caso, el correo que tengo yo para que me llegue de manera correcta. Y ahora lo que voy a hacer simplemente, pues como ya les mencioné, pues agregar el correo. Hacemos estos pasos tal cual. Y así. Ok, muy bien. Ahora le damos en No soy un robot. Le damos un lock ahora. Y le damos varias veces hasta que nos permita entrar aquí a lo que es a la página. Simplemente esperamos a que entre correctamente. Ok, ya ingresó de manera correcta. Simplemente esperamos y listo. Con éxito, simplemente ya a tu correo te llega lo que es en 48 horas esto. Pero bueno, ahora vamos a lo importante que es ir a configuración. Y le damos en aceptar. Y ahora, si te gustaría tener un espacio publicitario en nuestro canal. Contáctanos a soportetoniflores.com Y podemos proporcionar ya sea un servicio, producto, un video, incluso tu canal de YouTube, página de Facebook, etc. En configuración y en configuración vamos a seleccionar lo que es este igual, redes móviles y tarjetas SIM. Y de aquí nos vamos a Telcel, el apartado. Le damos en redes móviles y empezará a buscar lo que es la señal. Ahora simplemente le vamos a dar en seleccionar el Telcel con más G que tengamos, este 4G. Y ahora si le damos en salir y ya por último simplemente reiniciamos y sería prácticamente todo. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que realmente te haya servido. Si fue así, dejarme una manita arriba o un buen like. Y nos vemos en un próximo video. Recuerda, ser positivo te hace sentir. No, 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 no.